Están aquí debatiendo entre... Ah, estos son amigos, ¿no? Creo que sí Creo que se me pone azul ahora Estoy buscando aquí... Claro, es que mira, mira esto Estos sí que son cobres, cobres De verdad, ¿eh, gente? Mira, tenemos un chaval que acaba de empezar A jugar prácticamente, mira, el último del Arthur Brasil, los dos que estaban en la escalera Eso creo que eran los dos amigos, ¿verdad? Es un nivel 52, lleva 7 partidas Y esas 7 partidas las ha hecho en esta temporada Y obviamente, de esas 7 partidas, pues ha ganado 0 Ha perdido las 7 partidas Consejo para esto Personas que estén empezando a jugar el R6 No vayáis a arranque nivel 50 Porque pasa lo de este chaval, ¿vale? Que es Arthur Nivel 52, ¿ves? Se me ha dado Se acaba de llevar a 1, este muchacho No, hola Se acaba de hacer una triple ¿Esto qué es, tío? Es que se acaba de hacer una triple La persona que es nivel 52 Que no sabe ni qué está pasando Y está matando ¿Qué cojones, tío? Estas personas Una locura What the fuck Vale, vamos a ver cómo está mi compi, ¿vale? ¿Dónde está? Vale Mi compi es el compañero del otro ¿Vale? Según vemos por aquí Su compañero es Arthur Brexel Y es Corview Delta Vamos a ver qué es lo que hacen Los dos niveles bajitos Nivel 52, nivel 58 Son amigos que juegan juntos Y ya está Vamos a ver qué es lo que hace Pero tendré todo bien puesto, ¿no? Sí, yo creo que sí Pues liarla, como de costumbre No se podrán quedar quietos, ¿no? Ay, me como... Como tal no me interesa Que realignada, pero bueno En fin, espera ahí Espero no fallar todo Creo que la sensibilidad está bien puesta Sex Que me va a venir agachadita gente ¿Está creciendo sedax? Diré que está afuera Pero no he sido todo seguro Ah, no, no me hago Vale Como es un rango muy bajito El tema va a venir agachado Warning, you're back Qué susto me has pegado Ok Ha hecho que estaba corriendo detrás mía Me fío Cero de esa iPhone ¿Ves? Uy, me lo ha pegado Me ha pegado un susto Que lo voy a bajar ya Trevor Sorry Te lo juro Como ya sea tóxico Por mí perfecto, ¿eh? Oh, qué susto me ha pegado el Trevor Tú Eira Me va a pegar igualmente No, 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 no Me va a pegar este ¿Qué te dijo, bro? Hello What's up What's up Nah, el otro no habla Ah, mira, sí Tío, sigue estando alto, ¿eh? ¿Sabes la info que ha dado el muchachillo? Este Que estaba detrás mía Debes ir dentro del pueblo Oído Vale, me voy a reforzar Ahora, me voy a reforzar dos Y ya está Tampoco vamos a hacer mucho Debo que se suscriban Vale, gente Este sí que va a ir para YouTube ¿Vale? Por el tema de Pues más que nada por el chaval este Mierda Pero te tengo que dar al escape Para poder Bueno, para el Arthur Brexit Y por Corview, ¿vale? Mira por estos Vamos a irnos a las rotaciones Y a ver qué hacen los mijitos Vale, si voy a bajarle más el volumen a este Lo tiene muy alto el amigo, ¿eh? Pero lo tiene él muy, muy alto Lo tiene al cien por cien Te ganó un cobre uno versus uno Ya, bueno Toma Oh, no estoy Oh, my God Ve, van todo el rato los dos juntos Esto es algo que nunca debéis hacer, ¿eh, gente? O sea, como consejito Van a meterse a los dos payas seguramente ¿Tengo ganadas? No, no tengo ganadas ¿Dónde ha puesto el caíz esto? ¿Le ha puesto la planta de abajo? Capaz Voy a ver un momento una cosa, ¿vale, gente? ¿Qué nivel es el caíz? ¿Quién es el caíz? Perdón, que quito el juego El caíz es el Big Noob Ah, claro, nivel 300 Digo, a ver, para saber esas cosas Tienes que saber jugar bien, ¿eh? Ah, bueno A ver, si jugar bien Necesitas tener experiencia Vale Vale, ¿dónde están mis compis? Arthur, move Be careful Me han tirado un humo en China Sí Ok ¿Otro humo? Sí El inside Planting on A Está ahí conmigo Toma ya Ah, aquí hay un pañuelo ¿Behind? ¿O un bridge? O En el puente Está en el puente En verde Ah, ¿cómo se dice Caramelo? Mierda ¿Por qué hablo, tío? ¿Por qué hablo? Estoy recargando ¿Cómo se dice puente? Bridge Ah, que se dice bridge Que se dice igual Es un bridge De hecho, sé cómo se escribe Bridge Bridge Pero no sé cómo se dice Es un bridge Va a venir al directo Ahí va No sé qué hacer Me he quedado pisado Está viendo bridge Claro Es que por eso te digo Está viendo brecha Pero no es brecha Que es puente Que es bridge Pero ¿cómo se dice bridge? Estos ingleses Las palabras todas son iguales Bueno, suerte es tanto equipo No, a ver, sí Pero eso está guay Pero, joder Imagínate que este chaval Se puede hacer tosiqueadas Y tal Pues hubiera volado Le digo que soy yo Vale, he quitado Sorry Le digo que soy yo Bridge A ver, no No se puede pronunciar bridge Más o menos O sea, eso de más o menos No sé cómo decir Bridge Mira, veo que hace una cosita De típica Oito, siento los ojidos Bridge Bridge Es que se suena exactamente igual Se conoce exactamente igual Bridge Que bridge Bridge Bueno, igual se dice bridge En lugar de bridge Se dice bridge Bridge Nah, imposible que se diga bridge Dice bridge Tu padre ¿Quién ha muerto? Estaba todo el rato Muriendo primero Se ha matado el solo Por decirlo, tío ¿Qué ha pasado? ¿Te han hecho punking? Es verdad El punking lo ha hecho Brioche Si dice brioche Bridge Y bridge Gente Truquillos para cuando ustedes Se den Que va, que va Ha entrado por arriba Por principios Vale, vale Truquillo Nunca dejes que te encierren ¿Vale? Porque cualquier persona puede Es que no sé quién es caramelo No Le he dicho Gente Todo el mundo sabe disparar Porque todo el mundo Disparar en línea recta Perdeferencia entre alguien Que sabe jugar Y otra persona Pues que En fin Es el tema El posicionamiento que tiene Vale Tengo que meter Así podemos remontar esto Así podemos remontar esto Vale, aquí no han bajado Perfecto Tenemos un tirón de izquierda Tengo granadas Tengo granadas Y tendría que mi compañero Se moviese de allí Aprovecha ahora La vida del bronce Está al fondo izquierda Vamos a esperar Más buena compañero Ah ¿A qué hemos perdido? Guau, tengo que cambiarme los colores Gente Mi compi ha muerto Me tengo que cambiar los colores Pensaba que me hubo ganado ¿Cuándo ha muerto mi compañero? No lo sé Eremos dos compañeros ¿Qué ha pasado con mi compi? Pensaba que el Hostia no tiene las miras Sí, pero creo que va a tener Holográfica puesta Ah, que murió Ah, que estaba Injur No, es que prefiero que no lo sepa Porque así el muchacho juega bien Porque sabe que si yo Va a querer demostrar ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? ¿Qué has dicho tú? Vale Venga, gente Vamos a hacer que remonten Los copios, ¿vale? Que no estás haciendo nada Tú, de incono, nada, ¿eh? Venga, va En el momento que vayamos Uno Tres Si perdemos Pongo a jugar en serio Vale, en el momento Es que me da un poquito igual A ver Lo dicho Estoy aquí para Ver un poco cómo está esto No para que regale la partida a nadie De hecho, me gustaría morir Y ver qué es lo que hacen ellos aquí Está pegándose ahí con alguien Se ha pegado con alguien aquí Véalo Ha muerto Me gustaría saber Dame un segundo, ¿vale, gente? Voy a esperar a que me cubran esto Me gustaría saber Qué nivel es el El español nuestro A ver Es el que 1126 Amiguitos, cubrime Un subjeto con las caleras Y con las Eso te voy a decir La escopeta que esa Que es el diablo Hola Vale, tiene que haber gente aquí Seguramente aquí Vale, vamos a ver Qué es lo que hace mis compis Lo dicho Lo que no puedo hacer Es cargar todas las partidas Porque ellos no pueden aceptar ¿Sabes? Se ha ido Se ha caído el español Vamos a pegar, coño Es que no quiero pulsionar esto O sea, te digo Si esto Si entra el 2 y muere No voy a ganar esta ronda Es que es un drone Pero no está dando información ninguna ¿En info? Ok, hice un ping Voy a marcarle así Para que lo vean Si no, no va a hacer el ningún caso Vale, vamos a estar todo el rato Marcándole, ¿vale? ¿Pillan? Mira por mí, tú Guay, no quiero matarlo Go, go, go Escria Go, go Go, plan, go, plan Go, go ¿Pillan? Joder, se ha puesto de cara la escalera Es que también te digo una cosa Es que no tiene No, no me Tiene que venir por verde Tiene que venir por blanco Vale, amigo Es que literalmente Que diga que ha saltado Y lo primero que haga es espantar Justamente de cara a la puerta O sea, a la ventana A la escalera Le he dicho Vamos cuatro Es que no voy a hacer mucho más Voy a coger Me han visto encima un montaña ¿Sabes? No, voy a dejar que ellos ganen las cosas O sea, solo O sea, solo intentaré Hacer algo Si me cago el último O sea, si veo que mueren todos Pero Es que de momento Te digo Es que esto no Es que tienen todas las de perder ¿Por qué? Mira, nivel 200 Nivel 160 Nivel 145 Nivel 224 Nivel 113 Contra dos tíos que son Es que entre los dos No suman nivel 100 O sea, que sí que lo suman Pero me explico No tiene ningún sentido De que esta partida La ganen ellos Solamente por estos tíos Que tienen KD de 0,33 Y 0,16 Pero es que ¿Sabéis qué pasa, gente? Que esto como tal Es que así tendrán que ser todos ¿Qué es lo que ocurre? Que esto Esto es el verdadero cobre Esto de aquí ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De ruso o turco? No, turco no Este es ruso por ahí Yo soy franco ¿Ah, tú eres franco? Pero si está hablando ruso Que te caga French No sé Ah, es que no sé Si es porque es O sea, es porque es un niño Como tal Muy, muy niño O por algo Pero no entiendo nada De lo que habla, tío No, no tiene ni acento Ni nada No ¿Qué le ha dicho, gente? Que Mierda, que he hecho Vale Que como tal Estos muchachos Van a sufrir por todos lados Y os explico Son cobres de verdad ¿Qué es lo que ocurre? Que ni este es cobre de verdad Porque como estáis viendo Este llegó hasta oro Este llegó hasta oro Oro, oro, oro Son gente que Pues ha ido palmándola Durante tal ¿Qué pasa? Que estos chavales Van a Van a comer Hasta que ¿Sabes? O hasta que abandonen el juego Que se van a aburrir De jugar ranke O hasta que aprenden La base de mala ¿Sabes? Pero como tal Esta partida No debería O sea, estadísticamente Es perdida Ah, sin contarme a mí Obviamente O sea Aquí deberíamos ir a De hecho tal y cual ¿Qué es lo bueno hacer? Nada Se han rajado los ojos Efectivamente Nadie ha metido un drone Nadie ha hecho nada O sea Pensé que este Que se caza ahí Epa Praticas solo del tranco de mute Han cerrado todo, ¿eh? Go with me Jackal, go with me Hostia Que está en la esquina derecha Ah, que eran dos En taquillas Jackal me ha hecho caso No Es que es normal No van a hacer mucho Vale, pues ahora sí Que sí Ya en el 2-3 Ahí ya nos podemos A jugar en serio Y si podemos hacer Que ganen Pero os digo una cosa Esto que Claro, que mirando Panas, Clemors Es que es normal Espérate Que el otro se come la Clemors Todavía Ah, menos mal Es que no tiene nada que hacer Pero si es que No es que no los deje morir Es que el Y este también Con foo de 60 Es la vida, gente La vida es así La vida es cruel Pero es que Como tal Aquí lo más normal Es que le pegaran un 0-4 Pero tal cual, ¿eh? Un 0-4 y para casa Pero es que no entienden Los callouts O sea, yo por mucho Que a este le diga Tienes un tío en el ping O le pingué Como he hecho antes No se dan cuenta Por ejemplo Solo hay que mirar La ronda del En la que íbamos 1-2 Y hemos ido al final 2-2 en ataque Que he limpiado yo Creo que ha sido un 4K Y quedaba un tío Creo que me he satisitado Por escaleras Por la trampilla, perdón ¿Qué han hecho estos dos Cuando les he marcado? Nada No han entrado No han hecho nada ¿Qué ha pasado cuando He entrado Y les he dicho Bueno, cuando les he dicho Que ha saltado No han hecho nada Han sido apuntados adentro ¿Por qué? Porque no entienden No es que no lo entiendan Pero a la vez sí O sea, a todo el mundo Cuando entro en un juego nuevo Le cuesta seguir órdenes O... ¿Cómo decirlo? Conectar las órdenes Con lo que tenga que pasar Por ejemplo Yo cuando entré en el juego Yo sabía que había un tío A la derecha Pero me cuesta pensar Que ese tío va a hacer algo O yo puedo ver Que hay un tío Pasando corriendo De una para otro Si es que encima Habla Que no No dice palabras como tal O sea Esto me estoy grabando En su casa Y de vez en cuando Pulsar el botón Y luego se lo quitaba ¿Pero qué es eso? Que es como si el mismo Por aquí pasa un tío Y yo tardo en reaccionar ¿Por qué? ¿Porque soy lento de reflejos? No Porque no tengo eso de Lo veo, disparo ¿Sabes? En el momento que veo Pumba Mi cerebro dice Que le tengo que pegar A esto ¿Sabes? Es que está complicado No se puede hacer mucho La gente O sea, no se puede Creo que está más arriba De todo ¿Qué me acaba? ¡Hala! Sonó la matraca, tú ¡Bin! Bueno Pues 4-4 Más ventajoso Van a moverse de allí Joder Si es que tardan dos horas Para tirar el punto Mire, voy a hacer una cosa Voy a ponerles el Me voy a enseñarles el punto Porque si no No van a hacer absolutamente nada No tengo otros drones Qué pereza, tío Tengo que ir para allá ¿Ves? Que no sé dónde está el punto Creo que está arriba El todo Sí, está arriba del todo Vale O sea, por mucho Que yo diga a Corview Que es el Akali Que le ponga eso No va a poder hacer mucho Vale Tiene un Capcom Se van a comer todas las trampas Que vean Y más Vale Vamos a ir espoteando personajes Vamos a ver esa trampa de Capcom Están todos fuera No le he puesto a trampa de Capcom Vale Tiene un Bandit Y Me cago en 10 Tú bajes de la guarda No Lo siguiente Amigo Madre mía Me cago en 10 Es que no es una entrada Hasta que yo entre y haga algo Y me da mucha pena para ir Pero Es que no puedo hacer mucho Aquí va a ponerme Tiene una trampa Segurísimo Ha rebotado mal Tú No he podido hacer mucho Oye, va Me salió tú Ah, bueno Que me salía Como si tenía el tío a la derecha A ver dónde estaba La escalera, ¿verdad? Ah, que no estaba Justo acaba de llegar Mira esto, tío El timing de mi vida encima Mira, a ver A ver, siguen fuera No se puede hacer nada, gente O sea, por mucho que yo intente Si fuese otro mapa Pues todavía Pero es que encima Van Con Enlas Capcom Si entro usando Me voy a comer todas O sea, es inviable Esto es un GG World Play Y no se puede hacer mucho por ellos Esto lo digo, es inviable Y te lo digo No se los puede achacar Ni decir absolutamente Nada malo a ellos Ni a Arthur Ni al otro muchacho Ni al Corpiu No se puede decir Absolutamente nada Este muchacho ya lleva Ocho partidas seguidas Perdidas Se va a quedar en Cobre Mira, es que mira Con dónde está el amigo Está en Cobre 5 1018 puntos Cobre de verdad Con gente que nos cobre Tal cual Continua con este video Lo que se pasa es que nos vemos Gracias por ver el video.